En este punto, permítanme, en nombre de la Corporación, de G. Constancia, de la felicitación... Buenos días, he perdido la 10 minutos. Perdón, señor Mazón. Oye, Ciudadanos han pedido mi dimisión. Señor Mazón, señor Mazón. Ha sido muy rápido y muy light. A ver, señor Mazón. Perdón, alcalde, es que estoy teniendo problemas con el... Escucho y no escucho. ¿Puedes repetir, por favor? No, que tenía el micrófono abierto y la conversación que estaba manteniendo la estábamos oyendo todos. Perdón.